En Linares, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, y la Ceremia de Energía del Maule realizaron una fiscalización para asegurar que las parrillas a gas y eléctricas cumplan con las normativas de seguridad. Esta inspección busca prevenir accidentes durante las fiestas patrias al verificar que los productos tengan el sello SEC que certifica su seguridad para el uso en Chile. Estamos fiscalizando que las parrillas, tanto eléctricas como a gas, cuenten primero que todo con el sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Este sello permite tener la seguridad de que el producto está hecho para funcionamiento nacional, tanto desde el punto de vista del voltaje como del comportamiento de los flexibles para la utilización de los balones de gas que se van a usar durante este amplio 18 que tenemos este año 2024. La Ceremia de Energía entregó recomendaciones prácticas para los artefactos eléctricos. La primera recomendación es que verificar que las parrillas y a gas que utilicen tengan la certificación del sello de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En el caso de utilizar parrillas a gas, se debe utilizar el gas al costado de los quemadores, nunca debajo de ellos, como medida de prevención en términos de seguridad para todos los vecinos y vecinas. Las fiscalizaciones continuarán en otras comunas de la región para tener conciencia de este peligro. La SEC también instó a seguir sus cuentas oficiales para obtener más información y consejos de seguridad.